¿Cómo eliminar el historial y los datos de navegación en Google y otros navegadores? Antes que continuemos, primero veamos qué es el historial y los datos de navegación, para qué sirven y por qué debes eliminarlos. El historial de navegación es un archivo donde se guarda el registro de todas las páginas web y las aplicaciones que has visitado. Este historial lo guarda el propio navegador. El historial y los datos de navegación dejan en un gran listado los sitios web que hemos visitado, incluyendo el día y la hora. Con toda esta información, tu navegador puede ofrecerte publicidad en relación de tus intereses y las cosas que buscas, así la próxima vez que visitas una página web, podrás ver publicidad relacionada con el tema al que has estado, recientemente buscando. Por ejemplo, si estás buscando o en algún momento dices vehículos, carros, entonces al abrir tu red social o una página web, la próxima vez vas a poder ver publicidad relacionada con los vehículos. Este historial también nos puede ser muy útil para consultar un tema que hayamos encontrado anteriormente y nos ha parecido muy interesante, pero de pronto cuando queremos volver a abrirlo ya nos olvidamos de esa página. Entonces revisas tu historial, si recuerdas el día más o menos y la hora que lo visitaste, entonces ahí puedes encontrar nuevamente el sitio web. Y puede ser especialmente útil para ver si tus hijos están usando bien el internet. Revisas el historial de las páginas web que han visitado tus hijos y así puedes llevar un control de cómo ellos están usando el internet. Ahora veamos algunas razones por las que debes eliminarlo. Una de estas razones es que puedes mantener oculta tu navegación. Por ejemplo, si utilizas un computador que no es el tuyo o un dispositivo prestado, entonces puedes eliminar todas las contraseñas y las páginas web que has visitado, así todo se mantendrá privado. Y también otra razón es porque así puedes mejorar la velocidad de tu navegador, ya que puedes almacenar muchísima información y eso puede hacer que el navegador en sí esté mucho más lento y a veces le echamos la culpa al internet. En realidad puede ser parte de la información almacenada en el propio navegador. Entonces con esta información vamos a ver cómo eliminar el historial y los datos de navegación en Google Chrome y también lo vamos a hacer desde Firefox y X, ¿ok? Vamos a empezar. Primero vamos a ver cómo hacerlo desde Google Chrome. Aquí tenemos el navegador y en la parte superior derecha vamos a ver estos tres puntitos donde vamos a dar un clic y luego nos vamos a dirigir más abajo donde dice historial. Allí pasamos el cursor solamente por allí y podemos observar que se abre una nueva ventana. Aquí encontramos el historial recientemente cerrado, pero queremos abrir todo. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice historial y ahora aquí podemos ver todo el historial de mucho tiempo atrás. Ustedes pueden ver la fecha, el día de hoy, y pues si desean eliminar alguno de ellos, por ejemplo si desean eliminar este y luego el de acá, pueden ir seleccionando uno a uno y luego dar clic acá donde dice eliminar, te va a preguntar si estás seguro de esto, tú le pones o le das clic aquí donde dice quitar y automáticamente se elimina. Ahora bien, si queremos eliminar en realidad todo, es decir, todo este historial de navegación más los datos de navegación, nos vamos a dirigir acá donde dice borrar datos de navegación, damos un clic aquí y se abre esta pestaña aquí en esta ventanita donde dice, por ejemplo, aquí en lo básico el tiempo de los datos de navegación, de las últimas 24 horas, de los últimos 7 días, las últimas 4 semanas o desde siempre. Si tú seleccionas allí desde siempre, entonces vas a borrar el historial de navegación, los cookies y otros datos de navegación, vas a seleccionar todo ello o puedes ir acá donde dice configuración avanzada y vas a eliminar desde siempre. Por ejemplo, tú puedes seleccionar el tiempo, ¿verdad? Si quieres eliminar todo esto desde siempre, ahí escoges el historial de navegación, que tenemos 8193 elementos, podemos seleccionar o quitar esto, el historial de descargas, también podemos eliminar todo esto, los cookies y otros datos de sitios web. Este es el que especialmente te registra tus intereses en internet, puedes quitarlo o puedes también eliminarlo. Los archivos e imágenes almacenadas en la caché también los puedes seleccionar, así como las contraseñas y otros datos de inicio de sesión como Facebook, Outlook y todo lo demás. Tenemos en este caso aquí almacenada 29 contraseñas. En este caso yo, como este es mi computador personal, yo tengo 29 contraseñas almacenadas que si deseo las puedo eliminar o las puedo deseleccionar para que no se eliminen. También puedo eliminar los datos para autocompletar formularios, puedo decir que sí, configuración de sitios web también y datos de aplicaciones alojada. Todo esto podría ser una opción para eliminar. Ya sabes que, por ejemplo, si estás visitando o utilizando otro computador, las contraseñas son muy delicadas, así que sería necesario que las elimines desde otros equipos. Quería recordarles o aclararles en este caso de que si ustedes eliminan las contraseñas almacenadas en los datos de navegación, cuando ustedes vuelvan a ingresar a una página, por ejemplo, como YouTube y ustedes ya tienen su usuario y contraseña, su canal o algo creado allí, al ingresar nuevamente, ustedes tendrán que volver a ingresar su usuario y contraseña. No estará ahí la sesión iniciada. Porque ustedes, por lo general, o al menos uno utiliza su computador y casi siempre está solo ingresando y ya está todo ahí listo, su usuario y su contraseña. Y muchas páginas que utilizamos, a veces ya el navegador nos recuerda las contraseñas que ya tenemos almacenadas allí y no necesitamos volver a digitarlas. Y muchas veces hasta nos olvidamos. Así que recuerden que si ustedes están usando su computador personal y no hay ningún inconveniente en que alguien vea sus contraseñas, entonces no las eliminen. Una vez que hayas seleccionado todo esto o lo que tú desees eliminar, simplemente ya ahora sí nos toca dar clic aquí donde dice borrar datos y de inmediato empieza la eliminación de toda esta información, lo que va a hacer que tu navegador vaya mucho más rápido. Ahora vamos a hacer lo mismo desde X. Aquí estamos en el navegador X, así mismo en la parte superior derecha. Ahí vamos a encontrar el historial. Y podemos ver aquí, damos otro clic acá en esta pestañita y ponemos abrir página de historial. Damos un clic allí y de la misma manera entonces aquí podemos seleccionar uno a uno o podemos seleccionar todos a la vez, acá arriba donde dice borrar datos de exploración y allí entonces se nos abre esta pestaña para borrar todos el historial, el historial de descargas. Asimismo, seleccionamos el tiempo. Ahora veamos desde Firefox. Lo mismo, en la parte superior derecha, allí vamos a encontrar el historial de descargas. Luego vamos a ir acá abajo donde dice administrar historial. Si seleccionamos, por ejemplo, los datos de navegación del mes de septiembre y seleccionamos alguno de ellos, damos un clic sobre alguno de ellos, luego acá arriba en organizar, escogemos seleccionar todo. Se seleccionan todos los datos de navegación y las páginas del mes de septiembre. Luego aquí mismo en organizar, damos un clic donde dice eliminar y luego ya estaríamos listos para eliminar esta información. Bueno, mis amigos, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Especialmente quería enviar un saludo a Rafael Zambrano que me pidió que hiciera este video sobre borrar datos de navegación. Así que aquí está. Y también espero sus sugerencias para seguir realizando más video tutoriales. No olviden, por favor, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar las notificaciones, dejarme un like, sus comentarios y compartir este contenido en todas sus redes sociales. Yo les agradecería muchísimo. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.